... 86 obras de teatro, 200 funciones, 18 salas repartidas por todo Santiago. Aquí comienza el Teatro a Mil en TVN. Durante todo el mes de enero vamos a recorrer muchas obras de teatro... ...para conversar con actores, actrices, dramaturgos y directores. ¡Gracias! 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 Tremendamente contingente en este país que tiene que ver con la historia reciente de este país y con la historia... ...lo insensato que es la... ...bueno, era una guerra de conquistas esa, ¿no? ...todo eso. ...no aguanto leíme, de Ucayal, como alcaldeye. Solo hasta el domingo 7 de enero se presentó en la Sala San Ginés la obra francesa Copi, un retrato... ...una creación colectiva de Marcial Diffonso, Elise Biguer y Pierre Maget. Este trabajo es un homenaje a Copi, un prolífico y transgresor artista argentino-uruguayo. Queridos telespectadores del espacio, Tele Luna los saluda. Copi fue un autor dramático, un dibujante y un personaje bastante atípico también socialmente... ...que evolucionó en París en los años 70. Venid y vamos todos con flores amarillas, con flores amarillas. La actriz Daniela Lillo, actriz, acaba de debutar como dramaturga con su obra Con flores amarillas... ...que está dirigida por Luis Dubó. Es una obra que se asoma al mundo marginal, que es muy interesante... ...pero que sobre todo apuesta por el texto, apuesta por el valor de la palabra. Daniela, hazme una síntesis de la historia de esta. Una síntesis, síntesis. Esta es la historia de tres personajes que tienen que ver con una fauna social chilena bastante nueva. Cuentos no modernos, dirigida por Claudio Rodríguez, es la única traducción al castellano que existe de una serie de cuentos de Yukio Mishima. Nosotros lo que pretendemos hacer no es teatro clásico, no. El teatro no es del siglo XIV, es popular. Lo que pasa es que luego fue tomado por Tseame, por una familia que hacía teatro y que lo llevó a la corte. En ese momento se aburguesó al imperio, digamos. Y Mishima los tomó y los modernizó, o sea, es una visión contemporánea. Entonces, por eso se llaman cuentos no modernos. El viento termina cuando llega la noche. Carmen Romero, estamos en pleno Teatro Amel. Cuéntame, ¿qué está pasando en toda esta ciudad? Porque aquí tenemos 86 obras, 14 estrenos, 15 compañías de tránsito, 200 funciones, 200 funciones, 18 salas, ¿qué? ¿Cómo se logra dirigir todo esto? Con mucho esfuerzo y con mucha organización también. Para lograr juntar todo esto, lograr esta asociatividad entre los productores, los artistas, ha sido de verdad un gran esfuerzo, pero también es potente saber que se puede, que lo hemos logrado. No hay ningún festival que se precie de tal sin tener una presencia del teatro chileno. Creo que nosotros debemos ser los líderes del CONOSUR en esto. Y por eso estamos a punto también de inaugurar la Feria de las Artes Escénicas, trayendo a los programadores, a directores que vienen a revisar y a mirar cómo vamos a enfrentar estos circuitos, cómo vamos a hacer que más compañías puedan viajar, puedan representar a nuestra cultura en otros lares. Estamos comenzando el segundo programa Teatro a Mil aquí en Televisión Nacional. Y les quiero contar cosas importantes que han venido ocurriendo con el teatro chileno. Por ejemplo, en los últimos años el promedio mensual de espectadores de teatro ha aumentado de 25.000 a 61.000. Esto quiere decir que a los chilenos les está interesando el teatro chileno, se están acercando a ver las obras, se están conmoviendo con las historias que allí se cuentan. Pero también han pasado cosas importantes en el teatro. Hay nueva generación de dramaturgos, de directores, nuevas escuelas de teatro. Y se está combinando sabiamente la solidez del teatro chileno con aquellas señales de renovación. Bueno, lo más importante de todo lo que ha pasado en el teatro chileno está en el Festival Teatro a Mil y por lo tanto está también en este programa. Ellos no entienden nada, pero no pueden dejar de verlas. ¿Cómo nace la historia de Cinema Utopía? Bueno, la historia de Cinema Utopía nace de nuestra realidad. Es decir, esta obra se llenó hace 15 años atrás y uno como dramaturgo sintió el espíritu, la época de ese momento, la soledad. ¡Gracias! 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 Negras, como carbón. Así estaba. Fíxate. En el instante en que la sorpresa del fuego cayó sobre ellas. Es alguien. Es alguien que ha sufrido, que ha vivido la experiencia de la guerra, de la violencia. Y que... ¡Abronzatisima! No necesito disfraz. Aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia. Esos textos del EML. Porque yo creo que tienen que ver con... Mucho con este país. Raúl Osorio y tú son los autores de este texto. Cuéntame cómo se gestó. Bueno, se partió de la observación de un grupo de payasos. Estos payasos que... Existieron realmente con los mismos nombres que aparecen en la hora. Entonces, no, estoy en los anayos. Palabra. ¿Nunca habéis salido de alguien que ocupe un cargo que no sea para servir a nosotros las 24 horas del día? ¡Gracias! 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 En algún lugar del pasado, de la compañía brasilera Caja de Imágenes, ha sido presentada en 11 países con gran éxito. Los integrantes del grupo confeccionaron los títeres y los objetos que dan vida a esta historia con el objetivo de rescatar el trabajo artesanal. La obra es un homenaje a los fotógrafos de inicios de siglo, que abre un espacio de poesía en la vida cotidiana de los espectadores. Bueno, se trata de una caja, como dice el nombre, caja de imágenes, para que podamos hacer un espectáculo para una persona por vez, con duración de tres minutos. ¡Uy, qué hermoso! ¡Qué hermoso! No, en el final, el público sale con la foto, sorprende un poco, o en la foto. Y muchas, muchas veces coincide mucho con la actualidad o algún farto. ¡Precioso! ¡Sutil! Como que... lo que te comunica es nada más que emocional, está lleno de detalles. Oye, se pasaron, súper bonitos, de verdad, súper. Bellísimo, no puedo decir nada más, bellísimo. Me emocioné mucho, muy precioso. It's beautiful, it's very poetic, it's beautiful. Ok, grabando. ¡Gracias! Los ojos tropiezan, odian. ¿Por dónde crees que entra el odio? ¡Por aquí! Por el ojo. Primero, me gustaría saber por qué decidiste llevar al teatro la novela de Drogué. Y quería trabajar con un texto fuerte, poderoso, en cuanto al lenguaje, en cuanto a sus metáforas. ¡No! ¡Alerta! ¡Fuera! Si aparece lo que éste aseguró, no habrá modo de oír, ni de quedarse. ¡Empieza a hastearme el sol! ¡Te ansío ver morir la ordenación del universo! ¡Hagan sonar campanas! Hemos llegado al último teatro a mil. La verdad es que vamos a echar de menos esta tremenda oportunidad que hemos tenido de conectarnos con el mundo del teatro para llevárselos a todos ustedes. Han pasado cosas importantes, porque en el festival del año pasado hubo 30 mil personas. En cambio, este año la cifra subió a 50 mil espectadores. El público chileno se ha ido crecientemente entusiasmando con el teatro chileno. No solamente en el Festival Teatro a Mil, sino que también con los otros numerosos festivales que se han llevado a cabo en estos días. ¡Suscríbete al canal! Rodrigo Malbrán, director de la compañía La Mancha, se inspira en textos del poeta Manuel Silva Acevedo para montar cara de hereje. Adolernos, así darnos en la trastienda. Y uno, que otro, malabares pa... Si, Consuelo. ¿Quién es ella, Enrique? Ella no es usted, usted es Consuelo. Consuelo, Enrique, su consuelo, no el tío. Tiene todos los elementos de lo que es un melodrama. O sea, esta cosa media cebolla, ¿me entendís tú? Y que eso se rescata y está rescatado también con mucho humor y toda la escenografía es súper pop y todo, que es porque está ambientado en ese ser. Te perdí, la culpa fue mía. ¡Me siento! Pues no pensé que yo aún te quería. ¡No te hagas! Esta es una gran obra para mí, porque marcó el comienzo de otra etapa mía como actor. Se me había olvidado contarles acerca de mi última reencarnación. Esta, ser actor. Moby Dick, la nueva obra de la compañía Equilibrio Precario, es una navegación por nuestros mares interiores, donde los monstruos representan los miedos, las trancas, tanto personales como sociales, que nos hemos negado a enfrentar. La idea de hacer Moby Dick tiene que ver con, nace como nacen las historias, como han nacido todas las historias de nuestras obras. Tiene que ver con casualidades, con encuentros, con hallazgos y con obsesiones también un poco. Queremos acercarnos a lugares más grandes y no solamente quedarnos en ese centro que es el Teatro de Marioneta. Así termina el cuarto y último capítulo de Teatro a Mil. Queremos decir que sinceramente lamentamos no haber podido incorporar a todas las obras que estaban participando en el festival, que son 86. Y por razones de tiempo, solo alcanzamos a incorporar a 25 de ellas. En todo caso, esta es una deuda que esperamos saldar más temprano que tarde. En nombre de todo el equipo de Teatro a Mil, el programa de televisión, les queremos decir que nos sentimos orgullosos de haber podido colaborar para que el público pueda disfrutar al teatro chileno, a sus obras y a todos sus talentos. Buenas noches y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!